que transa banda sean bienvenidos a un nuevo vídeo de el güero nopal en esta ocasión tenemos un libro que ya tenía muchas ganas de leer y de subirlo al canal o si él vida y tragedia de un capo editorial grijalvo del autor ricardo ravelo ya saben si les va gustando denle like comenten y pueden seguirme en otras redes sociales como facebook e instagram 1 infancia los golpes iniciales infancia es destino suelen decir los biógrafos de los personajes cuyas vidas están cargadas de intensidad y claroscuros por eso buscan con la paciencia de un orofebre para descubrir sus rasgos primigenios retrotraerlos al presente y delinearlos con la mayor nitidez posible así trazan imágenes para mostrarlos de cuerpo entero con sus veleidades sus grandezas sus arrebatos sus debilidades saben que en esos detalles están los orígenes que los contrastes los definen a veces se les revela en una mirada otras en un silencio prolongado cuando la historia del personaje es trágica su existencia ha estado ineludiblemente cargada de múltiples tensiones la vida pone a prueba a los más fuertes a quienes lleva a oponerse con violencia a lo establecido haciendo que su ser se vea inmenso en contrasentidos y que misteriosas alegorías entretejan su devenir uno de esos casos es el de osiel cardenas guillén hombre atravilario difícil de encasillar cuyos impulsos lo llevaron a desafiar todo en un vano intento por labrarse un nombre un estatus y convertirse en una figura emblemática las cinco letras que conforman su nombre prevalecen tan sumergidas en el imaginario colectivo que el solo hecho de pronunciarlo basta para dibujar con trazos violentos a quien fuera la cabeza del cartel del golfo durante el segundo tramo de la década de los 90 pero si lo despojamos de su entorno turbulento y de su agitada historia o si él no es más que un sujeto ordinario crío interior amordazado por las pasiones y los constantes golpes bajos recibidos en su atribulada historia nunca acaba de emerger a la superficie en el solo refulge esa armadura de capo que no deja ni una sola rendija por la que podamos entrever su alma y mucho menos atisbar las razones de ese yo atormentado por innumerables tempestades sólo él sabe cómo hizo de la traición su más útil instrumento para alcanzar el poder que durante años lo atenazó y lo mantuvo en la cima de su empresa criminal una obra cimentada en lo demoníaco a la que trepó con astucia derramando sangre por doquier sin jamás dudar en matar ni en traicionar a quien se interpusiera en su camino así fueran sus fieles comparsas un polifacético como jefe del cartel del golfo su etapa de mayor esplendor o si él supo imponer respeto entre amigos y enemigos pero pronto mostró su baja estofa apenas lo acicatea alguna agitación interior sus circuitos emocionales se desarticulan y entonces se derrite apareciendo un vacío incurable el abandono y la desprotección familiar que este farandulero arrastra desde su infancia como una pena que lo lacera su personalidad cambia con frecuencia así es o si él explota repentinamente y ordena un asesinato o 10 lo hace sin remordimientos ni culpas su carácter forjado con puntales endebles puede dar un giro drástico como un velero sorprendido por un golpe de viento y postrarlo durante horas puede llorar incluso por el abandono de una mujer con la que se mal quiso o volver a los brazos de un amante que lo maltrató o comportarse como un niño que todo lo acepta o si él no puede controlar ese torbellino emocional que lo acomete con furia sin ser consciente de ello así va construyendo su propia pesadilla tiende los puentes que le llevarán al encuentro de su tragedia empujado con una virulencia por una ansia enfermiza casi imperiosa de tenerlo todo esa fuerza perversa lo lleva a quitar del camino cualquier obstáculo el comportamiento de o si él nos recuerda la locura encarnizada por ricardo tercero quien logró entronizarse como rey de inglaterra asesinando a su propio hermano clarence algo similar hizo o si él para ascender a la cúspide de su imperio cuando sentía atracción por la mujer de alguno de sus amigos no dudaba en traicionarlo o ejecutarlo para quedarse con ella y satisfacer sus deseos sexuales incontrolables innumerables son los casos en que o si él se deshizo de quienes él consideraba estorbos en su desenfrenada carrera por acumular poder por ser alguien y ganar respeto de vendedor de grapas de cocaína ascendió vertiginosamente a la cúpula del cartel del golfo tras asesinar a su amigo y compadre salvador gómez herrera el chava fraguado el homicidio o si él espera noticias de sus gatilleros en una de sus residencias de tomatlán jalisco está sentado en un cómodo sofá cuando recibe por fax la foto donde se observa el cuerpo carcomido de el chava sonríe irónicamente y suelta la frase hay compadrito ahora sí ya te llevo tu chingada madre otro caso es el de ronaldo gómez garza con quien o si él solía divertirse ya quien estimaba por su jocosidad que le hacía reír a mandíbula batiente pero la amistad se acabó por lo que o si él se encandiló con hilda flores gonzález la güera esposa de su amigo enterado el marido de esa traición o si él decidió que ya no tenía caso verse a escondidas con su amante y ordenó matar a su rival acostumbrado a ver las imágenes de las ejecuciones de sus enemigos esta vez pide a uno de sus mozos que le envíen la fotografía del sitio donde cayó rolando la orden se cumple cuando la tiene en sus manos o si él le dice a francisco alberto vázquez guzmán paquito su inseparable sentinela ahora sí paquito la güera es solo mía paradojas del destino cuando ya es cabeza del cártel del golfo a la vida de o si él llega una compañía que se volverá inseparable el miedo el capo ya no puede dormir de día y de noche las oleadas de temor lo aguijonean lo llevan al borde de la demencia pasa largas horas inhalando cocaína encerrado y atado a la noria del sexo con la mujer que ha elegido en ese momento se rodea de varias amantes para tenerla siempre cada noche cambia de compañía también cambia de casas con frecuencia y cuando la droga lo perturba sale de su aposento cada media hora y con el rostro más y lento se dirige a su famélico cuidador paquito para preguntarle si todo está bien no hay novedades responde solicito el vigía cuya ardua labor no le permite cerrar los ojos ni dormir como él quisiera mientras su patrón permanezca despierto y así transcurre el tiempo denso y cargado de tensiones al escuchar el quinto parte informativo de la noche o si él vuelve a su lecho donde las caricias femeninas le esperan los gemidos trascienden las paredes de su cuarto sin que su confidente y custodio se queje a veces las escenas se repiten durante varias noches y obligan a su lugar teniente a soportar estoico las fatigas siempre alerta aunque su rostro palidezca y refleje las secuelas de las prolongadas vigilias que lo convierten en un espantajo para si en las noches son plenas no sólo le permiten desfogarse también le sirven de camuflaje a su insomnio y eso dificulta su captura sólo cuando rompe el nuevo día y sale el sol refulgente lo doblega la pesadilla del sueño y se acuesta a reposar duerme inmerso en las pesadillas que como oleadas le provocan sobresaltos es el miedo que lo asalta nunca se desnuda permanece con el pantalón puesto para salir huyendo si es necesario para saltar bardas y trepar a los techos así lo hizo durante años pues dormir en pleno día fue para él una protección pero ese mecanismo ese sigilo también se agotó a la postre fue ese el flanco débil la puerta por la que entró sin avisar su desgracia al igual que otros capos o si él fue incapaz de redireccionar la trayectoria de su destino por voluntad propia como a sus pares que tuvieron en sus días de gloria y esplendor y se ufanaban de ser diestros en sortear la adversidad que se mostraban libres de perturbaciones instalados en el goce más pleno de la impunidad su paraíso e infierno que amasaron fortunas e incluso llegaron a sentirse inmortales a o si él también lo envolvió la egolatría llegó a pensar que podía vencer a las perversas jugarretas y los caprichos de la vida pero no pudo el destino es implacable con quienes se empiezan a entorpecer con los hilos de la justicia a pesar de su supuesta brillantez tanto esos capos como si él de manera notable se han mostrado impotentes en las horas decisivas cuando la vida les llevó a enfrentar su propia realidad sin fugas ni dramatizaciones acabaron desgarrados algunos murieron otros están en la antesala de la muerte y claman con fuerza por traspasar la línea de dejar de sufrir miguel ángel félix gallardo el ex jefe del cártel del pacífico que un día fuera el capo más avesado de su tiempo impune durante décadas multimillonario dueño de fincas y haciendas con una inmensa vida social es hoy a sus 62 años un hombre sordo y casi ciego muere poco a poco dentro de su celda en el penal del antiplano en el estado de méxico vencido ya el orgullo que lo caracterizó lleva años rogando a las autoridades que le otorguen un permiso para someterse a una cirugía ocular que le permita al menos conservar la mermada visibilidad de su ojo izquierdo de aquel narco empresario que vestía elegantes atuendos y que solía pasearse a menudo en motocicletas lujosas por las calles de culiacán silaloa queda muy poco sus cuitas y la humedad de la prisión lo han destruido hoy félix gallardo habita un cuerpo enfermo atormentado por sus males físicos y mentales vive con la esperanza debilitada y sus lagunas mentales son casi abismos la atrofiada circulación bloquea el flujo sanguíneo a su cerebro provocándole olvidos prolongados la migraña lo ataca sin anunciarse con martillantes dolores que ya no calman las altas dosis de paracetamol que ingiere aislado desde hace dos décadas y confinado en una celda félix gallardo está alejado del mundo su mente gira entre recuerdos gratos y tortuosos al dejar de percibir la voz humana desde hace un tiempo su espíritu se reseca día tras día si algún abogado o familiar se acerca y le habla félix gallardo pide que le griten colocándose una de sus manos detrás de la oreja sólo así puede escuchar los mensajes sólo de esa manera registra los sonidos como débiles y lejanos ecos agudos males le dañaron irremediablemente un oído el otro lo va perdiendo paulatinamente a pesar del aparato recomendado por un otorrino laringólogo que tardó años en ingresar a la prisión para atenderlo pedro avilés mentor de varias generaciones de capos en el arte del crimen escaló alto a la resbaladiza escalatina del delito fue el iniciador de félix gallardo y de rafael caro quintero figuras del cártel del pacífico su vida criminal fue agitada pero el destino le cortó de tajo pedro tenía menos de 35 años cuando fue ejecutado en un tiroteo con la policía federal actualmente es sólo un vago recuerdo que la historia registró en uno de sus trágicos renglones el preso más viejo del altiplano ernesto fonseca carrillo don neto está condenado a morir entre las frías paredes de la prisión de alta seguridad en el estado de méxico sabe que morirá pronto sin recuperar la libertad y aplicando su cualidad de visionario en los negocios a su vida mandó a construir una tumba antes de que la muerte lo sorprenda un fastuoso mausoleo en santiago de los caballeros sinaloa su tierra natal a la cual dice regresará cuando fallezca don neto muere cada minuto la artritis lo consume hora tras hora hasta inmovilizarlo de piernas y brazos nada lo alivia la luz del sol que sólo puede ver por escasos minutos entibia su esqueleto apenas recubierto por una arrugada piel fonseca carrillo aguarda con desesperación el último suspiro mientras la hora final se acerca lentamente don neto danza a la espesa tiniebla de su atribulada existencia y clama por la muerte sólo su amigo félix gallardo lo alivia fugazmente con sus manos le aplica digitopuntura que por momentos mitiga las tensiones y los dolores otra es la historia de rafael aguilar guajardo quien llegó a ser poderoso entre los mafiosos alcanzando la cima más alta del narcotráfico surge de los sótanos de la dirección federal de seguridad dfs la policía política del régimen priista su cargo jefe del cártel de juárez su final murió asesinado a balazos en abril de 1993 en cancún quintana roo cuando abordaba un lujoso yate que lo llevaría de paseo por las aguas del caribe mexicano dos versiones explican el desenlace una dice que fue asesinado por el cártel del golfo otra que fue traicionado por su socio amado carrillo el crimen sigue envuelto en las sombras del misterio quizá el capo más aventajado en su tiempo fue precisamente amado carrillo fuentes el señor de los cielos llegó a ser el poderoso jefe del cártel de juárez ganó todas las batallas a sus rivales pero le fue imposible ganarle la partida a la muerte perdió la vida a principios de julio de 1997 en un quirófano tras someterse a cirugía plástica y a una liposucción sólo dos días separaban una intervención de la otra el capo tenía prisa por cambiar su fisionomía y adelgazar su vientre cuyas paredes envolvían peligrosamente una gruesa capa de grasa de ambas cirugías a cargo de las diestras manos de dos galenos que más tarde fueron asesinados metidos en tambos y arrojados a la transitada carretera méxico cuernabaca salió con vida carrillo fuentes incluso su estado de salud se reportó estable pero al parecer tal estabilidad se debió a que aún no salía del sueño profundo en que lo asumió la anestesia y que derivó complicaciones trágicas y en plena convalescencia saltó la crisis amado sintió fuertes dolores señal de que el efecto de la anestesia terminaba un médico de guardia que lo vigilaba al verlo retorcerse y quejarse de dolor decidió echar mano de un somnífero de alta potencia dormicum que al chocar con los flujos todavía circulantes de los anestésicos le provocó un paro cardiorespiratorio y en pocos minutos su corazón dejó de latir se le tornó rígido el mentón de por sí restirado por la cirugía plástica señal inequívoca de la muerte de ser un hombre poderoso carrillo fuentes hoy es sólo un tenue recuerdo del poblado y violento mundo del narcotráfico la vida de osiel cárdenas guillén el reconstructor del cártel del golfo la pieza criminal más sanguinaria del méxico contemporáneo no ha sido distinta de la de sus predecesores en el negocio de la droga calamitosa desde la infancia una existencia como la suya acaba en rebeldía y puede sumir a cualquier individuo en la más profunda ruindad a lo largo de su niñez y parte de su juventud bordeó la tragedia y fue un azaroso golpe del destino el que lo arrojó a las redes de la delincuencia presa de una sed de poder fue víctima de su propio entorno social de la miseria padecida durante su infancia extraviada por falta de dirección fue esa adversidad la que apagó su alegría y al correr de los años abrió paso al odio y a la crueldad que anidaron en su alma desprotegida y lo transformaron en un adolescente veleidoso la infancia y la adolescencia que para cualquier ser ordinario son formativas en ociel se convirtieron en tétricos túneles de espesa oscuridad en su juventud y hasta su captura de 2003 sólo lo jalona la voracidad por el dinero y los placeres ausente la madre y con un padre adoptivo a ociel le fascinan las mujeres bellas y bien formadas son su debilidad su refugio con ellas hacia sus ancestrales carencias que lo contristaron rudo por naturaleza ante ella se doblega incluso se muestra tierno mientras el gozo lo envuelve desea tenerlas a todas una diferente cada noche crecido en la miseria el adolescente ociel la rechaza tanto como la sufre sin recursos y abandonado a su suerte sólo puede estudiar la secundaria en una escuela nocturna ubicada en la calle cuarta y gonzález en matamoros tamaulipas alterna sus estudios con un trabajo de mesero en el restaurante el mexicano allí lava platos y sirve como mandadero sólo tiene 18 años y vive rumiando acerca de la vida que lleva pero también guarda sueños y ambiciones en los que funda la seguridad de tener las capacidades necesarias para conducir una alta empresa vivir como príncipe vestir prendas elegantes y frotar su piel con perfumes finos no obstante esas proyecciones se esfuman apenas la mente del adolescente se enfrenta con la cruda realidad que lo rodea y esos contrastes oprobiosos lo hacen vivir al acecho oscilando con frecuencia entre el poder y el sufrimiento calamidades que se prolongan con los años y le impiden aún hoy tener un solo instante de sosiego y serenidad interior ya como delincuente cambia su nombre por el de alberto salazar gonzález en un juego perverso por ocultar su identidad le disgusta también su aspecto físico lo acompleja su estatura de un metro con 67 centímetros y ciertas partes amorfas de su cuerpo como sus pies calza del número 9 y medio y siente que esa medida no es proporcional con su altura recurre a las máscaras cuando comienza a escalar el pináculo del crimen o si él exige que le digan ingeniero luego vanidoso ordena a un cirujano plástico un implante de pelo para evitar que la calvicie avance y termine por devorar el cabello también que le cumpla un capricho que con sus manos le parta el mentón para más tarde poder dar rienda suelta a su galantería con esos lujos o si él reacciona con furia ante su origen quiere ser otro acomode lugar cerca ya de los 20 años su entorno social está cubierto de espinas que le provocan dolor y rabia enorme es su rencor y rebeldía ante la hostilidad que lo rodea y enorme también la furia del destino que lo azota tan pronto como se siente dueño de su vida y del mundo irrumpe en el mapa criminal y lo hace por medio de asesinatos y traiciones ya tiene 25 años y aspira a ser amo y señor del narcotráfico pero aún debe esperar su tiempo al cumplir 31 años o si él grita a los cuatro vientos que quiere ser poderoso dice estar dispuesto a pagar cualquier precio para él la hora decisiva para él es la hora decisiva pues todo comienza a acomodarse a la medida de sus ambiciones vertiginoso y fulgurante fue su ascenso en el mundo del narcotráfico estrepitosa dolorosa su caída y más grave aún su desgracia hoy a los 42 años de edad en plenitud de sus facultades o si él purga una condena en el penal de eeuu en el que ve como languidece su vida sabe debe saberlo que el ocaso va a llegar mientras esté recluido también sabe que no hay forma de romper ningún eslabón de las varias cadenas perpetuas que ya lo esperan la vida ha perdido todo sentido por eso cuando se ve a sí mismo y reconoce que está condenado a vivir los años que le restan en una cárcel se sume en prolongados silencios lo perturban pensamientos trágicos como la muerte confunde el encierro con la libertad y ese desfase lo hace pensar que todo es una fantasía de pronto su mente se conecta con la realidad y entonces pasa del enojo a la tristeza el encierro lo fastidia pero si él no sabe que está confundido que quizá ese momento a ciego sea el de mayor libertad y que es incomparable con los agitados días que vivió asalto de mata huyendo de rivales socios e incluso de él mismo ignora también que sumergirse en su mundo en sus pensamientos y pensar en la muerte como a menudo lo hace es el acto de mayor libertad que puede experimentar un ser humano como él pero ese contacto consigo mismo lo lastima le duele su desgracia no le gusta reconocerla o si él es para él mismo un extraño un desconocido que cuando se asoma ligeramente a su interior le desgarra lo que ve o si él nunca experimentó la verdadera libertad no fue libre ni en los momentos de mayor gloria como capo del narcotráfico